En efecto, nos encontramos en Santa Isabel 2, Villanueva, aún brindándole detalles a usted que sintoniza a esta hora telediario. Están retirando ya el furgón que ha derribado el muro y que también causó daños en las viviendas de al menos ocho familias, provocándole la muerte a diez personas. Hasta el momento ya han iniciado también las labores de búsqueda del menor Jimmy, quien aún no ha aparecido de ocho años. Esta mañana los bomberos iniciaron, los cuerpos de socorro iniciaron con esta labor, sin embargo, después que se les notificó que sería retirado el furgón que cayó sobre estas viviendas, tuvieron que moverse debido a este trabajo que hasta el momento ha sido bastante difícil para las personas que tienen a cargo esta labor. Como pueden observar en las imágenes, ya se ha avanzado grandemente en retirar este furgón de encima de las viviendas, sin embargo, todavía no se ha podido concretar debido a lo difícil y la posición en que se encuentra este furgón. Por acá se encuentran también vecinos del lugar, si nos podrían comentar, ¿cómo ven ustedes la situación que se está viviendo acá en San Pensador? Pues la verdad que ya, gracias a Dios, pues es bueno que estén retirando ese furgón para que se pueda seguir la búsqueda del niño, porque lamentablemente no ha aparecido, pero sí, como les digo, ya vimos ya que sí, ya se avanzó bastante, ¿verdad? Y estamos ahí sí que agradecidos con Dios porque ya también ya la lluvia, pues ya calmó, ¿verdad? Entonces, sí, como les digo, gracias a Dios que están moviendo ya eso y lo que queremos nosotros, pues también me digo, es recuperar el cuerpo del niño que sabemos que por ahí ha de estar todavía, ¿verdad? Como vecinos, ¿ven ustedes el peligro de que no existan drenajes y que vemos las aguas residuales siguen cayendo en el prescriptor? Sí, el problema es la otra colonia que no tiene drenajes, ¿verdad? Y eso es lo que ha afectado todo esto, ¿verdad? De que incluso hoy en la mañana pues todavía seguía cayendo agua ahí porque como el agua que usa la gente del otro lado, póngale las pilas, todo eso lo tiran hacia la calle y todo eso viene a tener a este parqueo. Eso fue el problema que colapsó esas paredes, ¿verdad? Agradecemos, señor, estamos también dándole seguimiento, compañeros, a estos casos. Señora, vemos que usted ha estado al pendiente de lo que pasa con esta situación. Bueno, realmente lamentable la situación que viven allá en Santa Isabel. Continúa en la búsqueda y rescate del niño Jimmy Vega de 8 años, el cual está desaparecido. Las brigadas de rescate de bomberos voluntarios, la patrulla especial de rescate de bomberos municipales, departamentales, está rastreando el río Platanitos. Esto con la intención de localizar el cuerpo y de esta forma poder dejar al menos satisfecha a la familia de que el cadáver ha sido localizado. Aunque existen todavía personas que creen que podría aparecer con vida. Una situación que solo Dios lo sabe y los bomberos que efectúan su trabajo. Gracias. Gracias.